La vi por la calle Y la carita pintada Con una fardita corta Y una blusa descotada Con una flor en su pelo Y la carita pintada El que la vio ayer Hoy no la conoce Yo creo que la niña Está enamorada Los muchachos la enamoran Y en vez de cortar los ojos Una pequeña sonrisa Se le dibuja en la cara Los muchachos la enamoran Y en vez de cortar los ojos Una pequeña sonrisa Se le dibuja en la cara Muchachita de mi barrio Yo que a ti te vi crecer Hoy te miro convertida En una linda mujer Hoy te ve tan diferente Como la noche y el día Igual que la diferencia Entre tu edad y la mía Cuanto diera por ser tuyo Y si también fuera mía Pero estamos tan distintos Como la noche y el día Pero estamos tan distintos Como la noche y el día El que la vio ayer Hoy no la conoce Yo creo que la niña Está enamorada Los muchachos la enamoran Y en vez de cortar los ojos Una pequeña sonrisa Se le refleja en la cara Los muchachos la enamoran Y en vez de cortar los ojos Una pequeña sonrisa Se le dibuja en la cara Muchachita de mi barrio Yo que a ti te vi crecer Hoy te miro convertida En una linda mujer Hoy te ve tan diferente Como la noche y el día Igual que la diferencia Entre tu edad y la mía Cuanto diera por ser tuyo Y si también fuera mía Pero estamos tan distintos Como la noche y el día Pero estamos tan distintos Como la noche y el día Pero estamos tan distintos Como la noche y el día Te besamos